Si me conocieras Si te conocieras Si me conocieras, sabrías que no me siento suficiente, pero sé capaz Si me conocieras, entenderías que me cuesta abrirme a los demás y poder ser yo misma Quiero que me conozcas, quiero hablarte de mis miedos Miedo al rechazo, a no encajar, esa es mi máscara Si me conocieras, sabrías que me haces sentir triste cuando no me valoras tal y como soy Si me conocieras, sabrías que no me gustan, me gustan y como si me gustan Yo sabía que eres un gran idol. Si te conocías, te sabías que te preocupes de hacer cosas malas. Quiero ser fuerte. Nosotros somos el cambio. No, no, no. 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 No, no.